Hola a todas y bienvenidas a un nuevo video, perdonen mi voz, estoy todavía un poquiza gripada y el día de hoy vamos a estar haciendo este diseño súper bonito que estoy segura que les va a encantar además porque es súper sencillo vamos a comenzar utilizando este color de la moda metal de boge que se llama magma y lo vamos a aplicar en nuestra uña del dedo anular en dos capitas incluso ustedes pueden aplicar sólo una si se dan cuenta súper pigmentado luego vamos a tomar este tono que se llama paz que a mí de verdad me encanta, es de los efectos gel y es como mi preferido de todos los preferidos luego vamos a tomar este rojito que se llama valentía y lo vamos a aplicar en el resto de nuestras uñitas también este sí le recomiendo que apliquen dos capitas porque sí tiende a ser un poquito traslúcido ya que lo tenemos así vamos a tomar blanco y con este punzón vamos a hacer algunos punticos en las uñas que pintamos con la referencia valentía y si se dan cuenta yo lo que trato es de intercalar los puntos es decir en la mitad de cada fila en la mitad que queda como entre los dos punticos ahí voy poniendo el otro en la siguiente fila no sé si me hice entender pero ustedes están viéndolo en el vídeo más o menos como es si me siguen de hace rato saben que soy súper mala para explicar estas cosas pero si se dan cuenta siempre vamos a comenzar por la mitad y luego vamos a ir hacia los laditos y siempre tratando de intercalar los punticos ya que está así con el mismo punzón van a tomar rojo y van a hacer dos punticos pegaditos si se dan cuenta yo no sé por qué mi cámara no grabó pero ahí les estoy mostrando más o menos cómo fue que lo hice y con este color que se llama esperanza vamos a estar haciendo como las hojitas de estas cerezas y si se dan cuenta yo hago primero una larguita como un poco curveada y luego la otra la voy pegando justo donde ya va terminando la curva y como saben que no sé explicar muy bien las dejo en el vídeo para que lo puedan ver y en serio mil veces perdón estuve esperando toda esta semana que mi voz se mejorara pero definitivamente solamente hoy pude lograr que medio se escuchara porque en serio niña se los juro estaba sin voz entonces pues bueno ya estoy un poco mejor y disculpen disculpen no está mi voz normal una vez que ya hemos terminado con estas partecitas verdes de las cerezas lo que haremos será tomar blanco y con un pincelito vamos a hacer una pequeña rayita justo en un ladito como de la bolita que hicimos solamente para que se vea un poquito más iluminada nuestra cereza así como para hacer la imitación de que tiene brillo de que brilla con luz propia y una vez que te gusta ya como quedó vamos a tomar el brillo diamante que de verdad yo creo que este es el brillo de mi vida o sea es el que más amo y es de boge de los efectos gel y me gusta muchísimo porque deja una duración espectacular aparte que todo el tiempo está brillante o sea literal parece que te lo acabaste de hacer entonces eso me parece súper genial les recomiendo que dejen para lo último la unita donde nos hicimos las cerezas ¿por qué? porque como utilizamos tantos colores sobre el blanco puede que cuando apliquemos el brillo se tienda a correr un poquito entonces les recomiendo que lo dejemos para el final y este es nuestro resultado final espero les haya gustado muchísimo si se dan cuenta también lo hice en mi mano derecha recuerden suscribirse a este canal y darle manita arriba para que me mejore de mi voz yo las veo espesito ¡Chau!